Tercera de la Liga EBX en su versión Apertura 2018. El conjunto del Querétaro vuelve a insistir. El toquecito en corto con Jordi. Apertura por derecha con George Corral. Levanta la cabeza. Va a venir con el centro. El cabezazo. Y Corona. ¡Qué paradón de JJ Corona! Domínguez Apertura por izquierda con Aldrete. Y encuentra ahí a Lías. Le regresaron a Aldrete. Viene con el centro. Nadie lo entendió. Sin embargo, el rebote de Calla Mendes que le puede pegar. De zurda. Tiago Golpi. Y si quería un portero de este lado. ¿Qué me dices? La regaló otra vez a beso. Le va a hacer la pasada a George Corral. Aguanta el brasileño. Viene con el centro. El cabezazo. Corona en la raya. Parece autogol. Me parece que alcanza a gol. Querétaro, pero si no te gusta. Una de las MLS. Ah, sí, sí. Me gusta mucho también. Y ahí las tenemos en Fallshop. Ojo con esto. El centro de Aldrete. El cabezazo. Golpi. Cauterucho. La prendió de testa. Y el vuelo es peco. Elías Hernández. El recorte. Le puede pegar de derecha. Elías. Allá viene el tiro. El palo. Se animó Elías. Y va cerrando la comba. Va a encargar el piojo. Alvarado no. Aguantó un poco. Ahora toca con Elías Hernández. Con el centro. La cabeza. Ahí, ahí están las manos de Tiago Volpi. Se va moviendo el frente. Ya, ya viene Elías. A toda zancada. Va a enfrentar a George. Ya recortó. El disparo. Otra vez Volpi. Es que es impasable. Es que es imposible. Con estos dos arqueros. Profe, hacer gol. Sí, pues si da el contragolpe Querétaro. Es lo que quieren. Por derecha se va moviendo. Y pide la pelota. Hacia él el balón. No habíamos visto, por cierto, el cambio. Pero ya está en el terreno de juego. Con su número nueve. El Beraldo Stum. Y acá vienen con el centro. Es muy bueno el contrarremate. Ahí está Camilo. Gol. Gol. Silva Zambezo. Gallos lo gana. 1 a 0. Sí, Profe Braca. Qué jugada. Cómo recorta. Se sabe que se va a lanzar Corona. Y el recorte para después tocar suave. Ante un arco vencido por la gran jugada de Zambezo. Que lo decían. No sucede algo extraño en los últimos minutos. Quieren más, por cierto. Viene con el trazo. Ahí está. Stum dentro del área. El recorte de Zurda por abajo. Gol. 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 Y de nuevo es porque lo estamos viviendo con ustedes. fíjense la jugada solito que acaba del recorte y después toca a gol, le termina haciendo un pase, yo creí que está adelantado acá tu pollo